Puro estímulo de zango Me dices que te voy amor de contrabando Ya hacemos nada mal lo que me viene en gana Siempre a mi manera mi tanta voluntad Que solo te mimo yo con cuenta gota Eres el capricho que no me deja vivir Ni dulce veneno Somos dos a la parte al palo cual Caprichoso eres tú, caprichoso soy yo Mi capricho eres tú, tu caprichoso soy yo Caprichoso eres tú, caprichoso soy yo Mi capricho eres tú, tu caprichoso soy yo Eres tú quien rompe todos mis esquemas La que arma jaleo siempre dando guerra Me llamas desierto y fui mi manantial Déjame beberte entonces a mi antojo Eres el capricho que no me firma la paz Mi dulce veneno Porque somos igual tal palo cual Caprichoso eres tú, caprichoso soy yo Mi caprichoso eres tú, caprichoso soy yo Mi capricho eres tú, tu caprichoso soy yo Puro pasito duranguense Con los primos de Durango Eres mi capricho, mi niña caprichosa Déjame quemarme con tu amor en llamas Eres el capricho que no me deja vivir Mi dulce veneno Somos dos a la parte tal palo cual Caprichoso eres tú, caprichoso soy yo Mi caprichoso eres tú, tu caprichoso soy yo Mi caprichoso eres tú, tu caprichoso soy yo Música 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 ¡Suscríbete!